La verdad que nuestro sector es un sector muy golpeado por este gobierno. Digamos, desde el 2016 tuvimos la primera estanda de despidos y el año pasado tuvimos dos tandas, entre abril y agosto, de 600 compañeros despedidos. Por eso nos pareció un buen momento tomar una fecha de abril para mostrar que no damos vuelta a la página, que estamos exigiendo la reincorporación de todos los compañeros despedidos, que los compañeros y las compañeras necesitan el laburo y que las comunidades necesitan seguir siendo fortalecidas por una política de Estado. Hoy se presenta el foro por un programa agrario, construido justamente desde una mirada popular, desde las organizaciones rurales que son un poco las que dan el impulso y nos vamos sumando todas las organizaciones que tenemos que ver con lo sindical, las organizaciones sociales, espacios académicos, cómo para aportar al debate y enriquecer el debate y tratar de, creo que lo que está apuntando el foro, es que no sea un pliego de reivindicaciones, sino poder pensar una política agropecuaria distinta. Cómo vamos avanzando hacia la soberanía alimentaria verdadera, cómo planteamos el modelo productivo a través de la agroecología, empezar a perderle el miedo a hablar de reforma agraria, estas son las cosas que creemos que son las soluciones de fondo, más allá de que sí necesitamos que se implemente la ley de agricultura familiar, necesitamos financiamiento, necesitamos que los compañeros y las compañeras vuelvan a laburar, pero necesitamos debatir también las cuestiones de fondo, por eso nos parece muy enriquecedor que exista un espacio para empezar a plantearnos todas estas problemáticas desde la mirada popular, porque si no, siempre queda la palabra del agronegocio, digamos, y nada, tenemos que hacer el esfuerzo de juntarnos todos que pensamos distinto, que venimos de distintas realidades, y sentarnos en una mesa a plantear propuestas para los próximos años. ¡Gracias!